CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Cocinando en la calle pedazos de mafufo que fue lo único que pudieron recolectar Amanecieron las seis familias del barrio La Victoria A quienes un deslizamiento de tierra el fin de semana anterior le destruyó sus viviendas Yo estaba durmiendo en esta casita Y cuando estaba durmiendo yo escuchaba una perrita que tengo latiendo Casi esta noche fue latiendo esa perrita, no sé si era la que sentía que la casa se la estaba abajando a la tierra Y dije yo, ay esa perra que tanto late A las tres de la mañana yo me levanté y me senté un rato acá afuera para ver que era que estaba viendo la perra Y no, escuchaba así como cuando se está cayendo una cosa Y bueno, será que estaba riendo la vecina, ahora bien de mañana, no sé qué Cuando yo estoy así en la punta de la cama, la vecina me llama Ignacia, la casa se está cayendo, Nacha Yo corrí, yo corrí, ya la casa estaba toda en el suelo Las casas cayeron a la humedad que está ubicada en este sector Y solo por la gracia de Dios no hubo pérdidas humanas La hija dormía allá, ella cuando escuchó ruido llamó al marido para que se levantara y sacara los pelados Cuando los niños iban a abrir la puerta, ellos no fueron capaces de abrir la puerta Y estuvo bien que no la abrieron, porque si no mis niños todos se me matan Cuando yo estaba y abrieron la puerta, no fueron capaces de abrir la puerta Pues detrás estaba una ventana y por ahí se volaron todos Al lugar tuvo que ser necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos de Barranca Hermes Quienes con un gran número de hombres y varias máquinas de bomberos Ayudaron a los más de 40 afectados Hacia las 5 de la mañana nos reportaron a nosotros este incidente Nosotros inmediatamente desplazamos una de nuestras camionetas con dos unidades Ya después al sitio acudieron cuatro unidades más del Cuerpo de Bomberos Hicimos acordonamiento del área Se le informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Se realizó una evacuación de las personas que estaban en posible riesgo Entendieron satisfactoriamente y muy gentilmente procedieron a evacuar Y ya completamente en manos de gestión del riesgo Que son los que van a entrar con las personas expertas Hacer un análisis del riesgo que está representando Y mirarán como evacúan o trasladan a las personas a otro sitio Juan José López afectado relató y pidió la urgente ayuda De la administración local y de la gente en general Ahí nos quedó todos los ahorros Tremendo y volver a empezar de cero Pues ahí es una ayuda de que el gobierno no nos abandone en este momento En este momento que tanto lo necesitamos Por otra parte, en el barrio Miraflores Un gigantesco árbol cayó sobre el patio de una vivienda Encima de un canino Quien después de varios minutos fue rescatado Los propietarios del lugar tuvieron que pedir la ayuda de sus vecinos En donde pasaron la noche mientras sacaban el árbol CTBM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio